Inmovilización y posicionamiento en tratamientos radioterápicos. ¿Por qué es importante la inmovilización? Porque vemos aquí que es una parte importante de toda la cadena para los tratamientos de radioterapia. Si esto no es cumplido, entonces vamos a ver que la probabilidad de control tumoral comparado con las toxicidades va a haber un gran cambio si nosotros comparamos entre estas. Porque significa, por ejemplo, si en el CTB, que es el volumen tumoral clínico, si recibe una reducción de 200 centigreis para una dosis de 5000 centigreis, esto va a significar un 4%. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los CICRUS? Y esto nosotros vamos a poder evaluarlo por medio de los histogramas 2 y volumen, cuánto llega a los tejidos sanos, cuánto llega a la parte del volumen que nosotros queremos irradiar. Y nos dice el CICRUS, por ejemplo, el CICRUS 50 nos recomienda que esta precisión debe estar alrededor de más o menos 5%. Pero debido al avance de la tecnología, debido a que hoy podemos hacer mayor control de posicionamiento, algunos autores, como en el caso de este autor, Minher, podemos trabajar hasta un más o menos 3.5% para un nivel de confianza de 68%. Eso significa que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener cuidado tanto en los errores aleatorios y sistemáticos. Cuando nosotros hablamos de errores aleatorios, esto puede ser causado principalmente por el movimiento del paciente dentro del inmovilizador. Su mismo dice, ¿no? Su mismo nombre dice aleatorio, puede ser probabilístico, puede ser que se mueva, puede ser que no. Mientras, si nosotros hablamos de errores sistemáticos, esto está causado por errores en la interpretación de la posición deseada, cuando uno se confunde entre derecha e izquierda, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la parte de inmovilización. Esto que nos tiene que permitir la reproducibilidad del posicionamiento del paciente a lo largo de todo su tratamiento. Cuando nosotros hablamos de las incertidumbres espaciales durante el tratamiento, esta debe ser menores de 10 milímetros. ¿Eso qué significa? Que están asociados, depende a, por ejemplo, problemas mecánicos menores de 5 milímetros o errores de posicionamiento nos dan un margen hasta 8 milímetros. Si hablamos nosotros en desplazamientos, que es los problemas mecánicos, está asociado, por ejemplo, a imprecisiones de isocentros, a imprecisiones durante la luz de campo o, por ejemplo, el alineamiento de las mandíbulas o el alineamiento de los lásers, etc. Entonces, todo esto es una sumatoria de incertidumbres. Ya en otra clase vamos a dar al detalle ello. Y cuando hablamos de errores de posicionamiento, tenemos un margen máximo de 8 milímetros. Pero estos son todavía, estamos hablando de los cicrús de 50. Vamos a ver más adelante cómo los cicrús cada vez van cambiando y nos van a dar márgenes cada vez menores. Entonces, ¿por qué es importante un inmovilizador? Porque este sistema, si está obviamente bien construido y si lo conocemos, va a reducir el tiempo para la preparación diaria del paciente. Esto va a permitir que los pacientes se sientan más seguros, menos aprensivos. Puede reducir la probabilidad de rotación del cuerpo, o sea, del volumen, dentro del posicionador o dentro del inmovilizador. Ahora, va a ayudar también a reducir la dependencia de la cooperación del paciente y en el estado de alerta. Puede ayudar a estabilizar la relación entre marcas, porque sabemos que vamos a hacerle marcas externas, estas comparadas con las estructuras internas. Y por último, si nosotros guardamos los inmovilizadores, va a permitir que hagamos un seguimiento posterior de los diagnósticos, ¿no? En el caso que guardemos, por ejemplo, vamos a ver ahora los tipos de inmovilizadores, ya sean máscaras o también inmovilizadores al vacío. Entonces, inicialmente se trabajaba con inmovilizadores muy precarios, donde los márgenes eran muy grandes. Usábamos desde cintas adhesivas, por ejemplo, vamos a ver algunas aquí, algunas fotos. Usábamos, después ya a partir de los 60, de los 70, cuando se comenzó a trabajar con los equipos de cobalto 60, ya se comenzó a trabajar con los lásers que ayudaban al alineamiento del paciente, con películas. Entonces, ya comenzábamos a trabajar con máscaras inmovilizadores, inmovilizadoras. Tenemos aquí un poco de historia. En 1976 tenemos esta publicación, por ejemplo, aquí la parte de inmovilizaciones en radioterapia. Se usaban estos primeros inmovilizadores, miren qué precarios. Estos eran construidos algunos con gasas o algunos tipos de materiales termoplásticos que ayudaban a ser, miren, hechos por partes, sujetados con cintas adhesivas, etc. Nosotros estamos hablando de la época de los 70, esta publicación es de 76, en el cual se trabajaba mucho con contornos. Entonces, nosotros sabemos que los contornos se trabajan para radioterapia en dos dimensiones, en el cual van a tomar, su mismo nombre lo dice, ¿no?, el contorno alrededor del volumen donde nosotros vamos a irradiar, que podrían ser hechos con alambres, podrían ser hechos con, bueno, alambres de cobre o algún otro, algunos otros tipos de sistemas. En el 77 ya se comenzó a trabajar, ¿no?, precariamente otra vez con otros tipos de inmovilizadores, hasta inmovilizadores metálicos, por ejemplo, para poder comenzar a cubrir, a proteger a los pacientes, algunas zonas de los pacientes. En el 81 ya se comenzó a trabajar con mucho más fuerza, digamos, mucho más industrializado la parte de las máscaras termoplásticas. Y a la vez, estas, por ejemplo, se sujetaban a los pacientes con estas máscaras termoplásticas y con algunos bloques de mordidas rígidas. Miren cómo se podía, aquí tenemos también en el 81 algunos tipos de máscaras, ¿no?, máscaras de formas parciales para inmovilizar a los pacientes. Entonces, aquí ya se comenzaba a hacer, a partir del 80, se comenzaba ya a hacer estudios de las desviaciones, por ejemplo. Cuánto las desviaciones, en este caso, por ejemplo, es una publicación para carcinoma de próstata, cárcel de próstata. Y decimos que, por ejemplo, cuando el paciente está inmovilizado, cuando el paciente no está inmovilizado, cómo este se va a mover en forma anterior-posterior, superior-inferior, en la forma isocéntrica. Entonces, cuando está inmovilizado, 0.3, cuando no está inmovilizado, 0.4, y así sucesivamente. Vemos aquí cambios en el isocentro que son significativos. Es decir, que no estamos irradiando en el volumen que deberíamos, está corrido en un 6 milímetros, alrededor de 6 milímetros, imagínense. Entonces, comenzaron así a hacerse una serie de revisiones, de planificaciones, para ver de casos que son inmovilizados y no inmovilizados, y ver la importancia que es el uso de estos inmovilizadores. Aquí vemos otra publicación del 82, en el cual se está construyendo. A veces se ponían hasta inmovilizadores de yeso, imagínense. Entonces, a partir de los 80, ya se comenzó a cambiar el concepto. Ya no se trabajaba solamente en 2D, ya se comenzaba a trabajar en tres dimensiones. Entonces, trabajar en tres dimensiones necesitábamos imágenes, porque ya estábamos trabajando con tomografías. Se comenzaban a trabajar las imágenes por slides en tres dimensiones. Entonces, ahí necesitamos un sistema de inmovilizador cada vez con mucho más alta precisión. Ahora, se comenzó a trabajar con inmovilizadores con diferentes materiales. Y vemos aquí en esta publicación, en el 94, que hicieron la evaluación de los diferentes tipos de inmovilizadores. Y vean cómo estos alteran las curvas. Vemos aquí, esta es una curva de porcentaje de dosis en profundidad. Esta es la región que nosotros conocemos como la región de Build Up. En la región, aquí tenemos un punto, el punto donde se encuentra el equilibrio electrónico, ¿no? Donde el kermes es igual a la dosis. Y vemos cómo esta curva se va a ir alterando. Miren cómo se altera conforme nosotros, o bueno, en este caso los investigadores, colocan diferentes tipos de máscaras. Esto es para saber que si el material usado en las máscaras son adecuadas o no. Porque cuál es lo ideal? Es que estas máscaras sean transparentes a la radiación. Que estas no sirvan de bolus, porque si no vamos a alterar la distribución de dosis. Ya en el 94 se comenzó, bien, tenemos otra publicación, no solamente el tipo de material, sino también teníamos que ver el porcentaje de perforaciones, las dimensiones, el ancho de estas máscaras, las formas que podrían solamente ser cabezas o cabezas y cuello, podrían ser usados en forma de tórax o podrían ser usados en la forma de la pelvis, etc. Ya en esta publicación, en el 2010, se comenzaron a, bueno, mucho antes se usaban estas bases, ¿no? Pero se tenía que también ver el tipo de material usado en estas bases. Porque otra vez, estos podrían alterar la precisión de las inmovilizaciones. Porque nosotros sabemos que un inmovilizador ideal asegura al paciente, conforme a su posición cómoda, que no debe interferir durante el tratamiento. Porque por más que esta corra un milímetro, entonces ya vamos a tener una interferencia. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, algunos dispositivos de inmovilizadores, como es en el caso de las bases. Las bases estas van a servir para poder dar confort al paciente y reproducción en su tratamiento. Tenemos las bases que pueden ser estas, por ejemplo, para cuando el paciente está en una posición prono, supino, etc. Tenemos las bases al vacío, tenemos las bases cuadradas, algunas bases anguladas, como es en este caso. Tenemos las bases fijadoras, que son estas sujetadas en las mesas. Otra vez, el material usado en estas bases, por ejemplo, son fibras de carbono, etc., deben ser transparentes a la radiación. Tenemos los inmovilizadores en forma de bolus, de bolsas de bolus. Vemos aquí, miren aquí, que las colocan al vacío y estas toman la forma de la cabeza. Lo importante de estas bolsas es que se mantenga en la misma posición durante todo el tratamiento. Aquí tenemos los soportes estándares. Estos soportes van a ayudar a la posición de la cabeza dependiendo uno, otro. Uno, la posición del tumor, donde nosotros vamos a irradiar, o la posición no necesariamente del tumor, sino la posición del volumen blanco. Está mejor dicho. Y vamos a también ayudar al posicionamiento de la cervical del paciente, ¿no? Porque dependiendo de la angulación para dar mayor confort y reproducibilidad al paciente. Algunos inmovilizadores tienen de diferentes materiales. Por ejemplo, aquí tenemos algunos hechos de otros materiales, también transparentes. Pero por eso que es importante, cuando nosotros recibimos en el servicio estas bases, máscaras, hacer ciertas pruebas para saber la interferencia de estas bases durante el tratamiento. Ya hemos visto, miren las colchonetas al vacío, ¿no? Que van a reproducir. Estos son los fijadores que podríamos usar. Inicialmente se usaban, como ya decía, las cintas adhesivas, las cintas masking tape para ayudar en el posicionamiento. Pero luego se comenzó a trabajar con algunos tipos de inmovilizadores. Bueno, esto ya casi no se usa. Bueno, estos materiales tenían que ser transparentes a la radiación. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de fijadores, por ejemplo, fijadores dentales. Esto se usa en algunos casos con otros tipos adicionales para las radiocirugías fraccionadas, por ejemplo, en el cual necesitamos nosotros reproducir el tratamiento durante 5 o 6 fracciones. Aquí tenemos otras que son inmovilizadores en la barbilla, ¿no? Entonces, cada vez lo que se ha mejorado es el confort al paciente. Porque si nosotros colocamos estos tipos de fijadores con tornillos, es algo también hasta incómodo para el paciente. Estas máscaras termoplásticas, como les comentaba, vamos a tener de diferentes grosores, de 1.6 milímetros, 2.4, 3.2, 4.8, niveles de perforación de 20%, 40%, etc. Vamos a encontrar nosotros varios tipos de máscaras en diferentes tipos de fabricantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que estas máscaras no interfieran a la radiación o hacer algunas pruebas también de interferencia. Si nosotros, ahora, este nivel, ¿qué es lo que debo de comprar? Depende a qué nosotros le vamos a dar uso. Si nos lo necesitamos solamente para un 2D, un 3D, un IGRT, perdón, un BIMAT, un IMRT, etc. Ahora, depende, otra vez, mi nivel de precisión. Porque si yo trabajo con 2D, mi nivel de precisión va a ser diferente que yo trabaje con radiocirugía, por ejemplo. Entonces, en radiocirugía, por lo general, trabajamos con más o menos un milímetro, ¿no? Bueno, debería ser menos, pero este es el máximo permitido. Entonces, yo no puedo usar las máscaras comunes que se usan para 2D y 3D. Yo tengo que usar máscaras mucho más fijas que me permitan hacer una buena reproducibilidad del isocentro. Tenemos aquí las otras máscaras. En el caso de que vayamos a irradiar cabeza y cuello, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen agujeros en la parte de la boca y la nariz para ayudar a la respiración de los pacientes. Miren aquí los grosores 2.4 y 3.2 de grosor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante cuando vamos a comprar máscara? Es primero definir cuál es el uso que le voy a dar. Segundo, definir el grosor y el porcentaje de perforación. Miren, ¿ven? Algunos pueden tener agujeros, las zonas donde vamos a irradiar. Algunos tienen fijadores. ¿Por qué? Porque aquí es importante, por ejemplo, que el paciente no levante el hombro porque podría interferir la entrada de algún campo. Entonces, vamos a ver aquí un video de cómo deberíamos de hacer para la colocación de la máscara al paciente. La colocación de las máscaras, una vez que se ha definido ya la zona a irradiar, en primer lugar debería de hacerse en una sala de simulación, o sea, podría ser un TAC simulador o un simulador convencional. Pero si no tenemos esta sala de simulación, entonces vamos a usar las salas de tratamiento, ¿no? En una sala de tratamiento, ya sea con un cobalto 60 o un acelerador lineal. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que vamos a colocar al paciente o a la paciente en la misma posición en la que esta va a ser irradiada, ¿no? La misma posición. Se ha colocado aquí la base. Mira, aquí tenemos una base de acrílico. Sobre la base de acrílico se ha colocado este rojo aquí. Es la base para colocar aquí la cervical y la angulación hacia donde se va a hacer la irradiación. Ahora, el segundo paso, están viendo aquí el láser, están haciendo el alineamiento, ¿no? Aquí están haciendo el tragus, ¿no? Aquí es un punto anatómico que ayuda en el alineamiento. Porque el paciente tiene que estar alineado de forma transversal y de forma longitudinal, ¿ok? Aquí están haciendo la verificación, ya lo han alineado. Entonces, lo que van a hacer ahora es la colocación de la máscara. Estas máscaras son termoplásticas. Significa que van a activarse ante una temperatura. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estos materiales? Que estos materiales van a trabajar a temperatura que pueda ser soportado por el cuerpo. Nosotros no podemos colocarle una máscara de 80 grados centígrados. No sería soportable. Entonces, estas máscaras son colocadas a temperaturas menores de 40 grados. Que al entrar, estas son, vamos a ver ahí, es un material rígido. Miren ahí, es fijo. Es colocado por uno o dos minutos en un, es como un baño maría. A una temperatura máxima de 40 grados, 50 grados, digamos. Vamos, esperamos ahí los dos minutos en el cual van a observar que, ahí está observando, de que sea maleable. O sea, el material esté maleable, ¿no? ¿Ok? Y luego, una vez que el paciente ya está posicionado, esto es retirado. ¿Ok? Lo van a retirar. Van a dar una pequeña, ya se dice. Entonces, tienen que estar viendo de que esta se vuelva maleable. O sea, porque no puede estar duro, porque no va a tomar la forma de, en este caso, de la cabeza, ¿no? Entonces, aquí sacude un poco el agua. ¿Ok? Y aparte que está, está enfriando también. Entonces, tienen que, ¿qué está haciendo ahí? Está viendo si esto es soportable en la piel, ¿no? Porque vamos a colocar sobre la piel de la paciente. Y puede ser que esta paciente tenga una quemadura y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya para esto se le ha explicado al paciente o a la paciente de lo que se trata, ¿no? Que va a recibir, que va a ser colocada una máscara a una cierta temperatura que es totalmente soportable. Entonces, que no se mueva, porque imagínense, el paciente se mueve ahí. Lo que nosotros vamos a tener aquí es la alteración, porque esto en cuestión de minutos se pone fijo. Entonces, lo que él ha hecho es fijar la máscara. Vean aquí que tienen unos pines negros, fijan la máscara y van a insertar la máscara en estos pines y van a comenzar a fijar con estos soportes. Entonces, lo que tiene que ayudar con la mano es a comenzar a fijar. Este trabajo lo hace el tecnólogo médico, pero el físico médico tiene que estar presente, porque nosotros, para nosotros es importante saber cuál es la máscara, que la alineación sea correcta, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está haciendo es comenzar a esperar que esta máscara comience a enfriar y esta al enfriar va a comenzar a endurecer. Una vez que comience a endurecer, entonces ya toma la forma de la cabeza. Entonces, lo que van a hacer a continuación es otra vez la verificación. ¿Qué es la verificación de la localización? Vamos a ver otra vez si el trago, si van a comenzar a hacer las más, las marcas. ¿Cuál es la ventaja de estas marcas? Que las marcas ya no son colocadas sobre la piel del paciente, sino son colocadas sobre las máscaras. Aquí van a comenzar a marcar en el tragus y van a colocar una… Como ya está seco, se puede colocar una cinta adhesiva y sobre la cinta adhesiva se hace un marcado con un plumón. Y necesitamos tres marcas. La marca lateral derecha, la marca lateral izquierda y la marca anterior. ¿Por qué es importante esta marca? Porque esta marca va a ser el 0.00, o sea, en X0, Y0, Z0, para que de esta marca, es el isocentro inicial, digamos, vamos a desplazarnos al isocentro real, donde nosotros vamos a irradiar. ¿Qué es importante aquí? El marcado para el alineamiento. Miren, B está haciendo el marcado para que puedan ellos reproducir esta misma localización durante las sesiones, que podrían ser mayores de 30 en algunos de los casos, ¿no? Como les comentaba, el nivel de precisión va a depender del tipo de tratamiento que se le va a dar. En este caso, por ejemplo, debe ser un tratamiento en tres dimensiones, en el cual no necesitamos nosotros… Bueno, lo ideal es que tengamos una alta precisión y va a depender también de las herramientas con las que contamos, ¿no? Si las verificaciones se hacen con películas, si se hace usando un Combin City o algún tipo de sensor, etc. Entonces, aquí está verificando de colocar… Ahí está recomendando… Ya no recomendando, lo ideal es que una vez que se coloque eso, hay que poner en la máscara el tipo de base que se está usando. Esta base tiene una denominación, ustedes van a ver que tiene una letra A, B, C. Eso debe estar colocado en la máscara y en ese rótulo que vimos debería estar colocado el nombre del paciente, apellidos y nombre para no causar confusión. Entonces, aquí tenemos otros inmovilizadores que son al vacío, espumas, que pueden ser estas construidas, las espumas de poliuretano, que son… Bueno, esto no se usa por lo general, pero sí están en el mercado que van a ayudar también a un tipo de inmovilizador. Aquí tenemos otros que son al vacío. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el problema de esto es el vacío que a veces pierden. Entonces, al perder el vacío, pierden la forma. Estos son muy usados, por ejemplo, para casos pediátricos. Ahora, es importante también las marcas que vamos a tener al paciente. Por ejemplo, no es suficiente a veces una sola marca, hay que tener otras marcas para ayudar al alineamiento del paciente, porque hay que tener cuidado que el paciente podría perder peso durante el tratamiento. Aquí tenemos otros inmovilizadores, porque sabemos que durante la respiración vamos a tener ciertos desplazamientos. Tenemos los inmovilizadores de tronco, o en este caso, por ejemplo, los planos inclinados para casos de mama, ¿no? Otra vez, estos tienen que ser transparentes. Bueno, en caso de mama no es tan crítico, porque en el caso de mama, la radiación se sienta en esta parte superior, no va a atravesar, hay que tener cuidado de que el haz de radiación no atraviese estas bases. Y en el caso de que necesite atravesar, hay que hacer las medidas de interferencia de las bases. Aquí tenemos, ¿ve? Diferentes tipos de planos inclinados. ¿Por qué necesitamos planos inclinados para casos de mama? Porque aquí necesitamos retirar o minimizar, en todo caso, la dosis pulmonar. Aquí tenemos casos pediátricos. Ahora, va a depender del nivel de precisión con la que querramos también, ¿no? O sea, eso ya depende del protocolo de cada institución. Hay que tener mucho cuidado con las formas de almacenamiento, porque si nosotros vamos a tener mucho cuidado en el posicionamiento y los almacenamos todos apinados unos sobre otros, entre ellos se van a lastimar y van a perder la reproducibilidad. Tenemos también los inmovilizadores en forma de yeso. O ya tenemos con otros tipos de inmovilizadores que van a ayudar, dependiendo de la zona que vamos a irradiar. Aquí tenemos en diferentes posiciones en la forma pélvica. Entonces, son usados para pelvis, por ejemplo, para el confort y reproducibilidad. Aquí es importante hacer una marca de esta parte superior con la parte de la rodilla del paciente, por ejemplo. O algunos agarradores también que van a ayudar a que podamos tener, que el paciente pueda tener un mayor confort. Tenemos otros inmovilizadores para parte pediátrica, por ejemplo. En muchos de los casos, en casos de pediatría, necesitamos dormir al paciente. En el caso de que tengamos inmo o dormido, tenemos que ver la forma de inmovilizar, porque podría el paciente durante el tratamiento moverse. Hoy está muy a la moda las impresiones en tres dimensiones. Entonces, ¿esto qué evita? Evita que el paciente no tenga que pasar por todo ese proceso de ir a un simulador, que los aline, que le ponga la máscara tibia, etcétera, etcétera. Entonces, esto, con las imágenes en tres dimensiones, es decir, con las imágenes de tomografía, podemos pasar vía programa, software, a un impresor en 3D. Entonces, vamos a poder ya tener la reconstrucción y se va a poder imprimir las máscaras. Aquí tenemos las máscaras ya personalizadas. Se puede imprimir algunas zonas, por ejemplo, que nosotros querramos usar de bolus. Aquí tenemos las impresiones. Sabemos que estas impresiones demoran horas en imprimir. Hay que tener mucho cuidado con el material que se vaya a usar. Entonces, aquí hay algunos trabajos que, por ejemplo, dicen que la precisión con estos tipos de inmovilizadores están alrededor de más o menos 0.2 milímetros, algunos hablan de más o menos 1 milímetro, algunos dicen que están alrededor de 3 a 4 milímetros. Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado con el uso de estos nuevos tipos de máscaras impresas en tres dimensiones, que no es malo, es muy bueno, pero hay que evaluar el proceso. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, bolus, que son impresas y son colocados. Ya esto ayuda porque ya tienen una forma anatómica mucho más precisa hacia el paciente. Entonces, aquí tenemos algunos trabajos que les dejo para que ustedes lean, porque es importante hacer un análisis estadístico del movimiento. Por ejemplo, aquí hacen un análisis estadístico del movimiento, tanto en forma hacia la parte anterior, posterior, lateral, etcétera, o también la parte angular, ¿no?, las angulaciones, porque aquí probablemente podría haber rotaciones. Entonces, aquí hay algunos trabajos en el cual se han separado en grupos y han hecho las evaluaciones en cada uno de ellos, ya sean por las combinaciones de cada una de estas posiciones, ya sean angulares o por coordenadas, y hacer las evaluaciones. Entonces, es importante porque es parte de los análisis para poder evaluar cómo estamos yendo en nuestro servicio. Si los inmovilizadores que estamos usando son de forma adecuada o son de material adecuado o la forma de posicionamiento está adecuada o no, porque ya otra vez tenemos que evaluar el tipo de error, ya sea aleatorio o sistemático. Entonces, nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, este es un trabajo de diferentes tipos de autores en el cual han hecho la evaluación con diferentes tipos de inmovilizadores divide y los movimientos ya sean laterales, longitudinales, verticales, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean ustedes aquí, miren, ve el desvío de los posicionamientos en cada uno de los tipos de tratamiento. Ahora, va a depender el nivel de finiza. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inmovilizadores en caso de radicirugía, estamos hablando de más o menos un milímetro. ¿Eso qué significa? Que nosotros los tipos de inmovilizadores tienen que cumplir esa regla. Entonces, por eso que en algunos de los casos se trabajan con estas coronas para radicirugía en el cual se usan pines. Entonces, la probabilidad de movimiento es mínima porque estos pines son fijados a la parte del hueso cerebral. Entonces, si nosotros queremos alto grado de precisión, podemos usar esto, los cuales están siendo reemplazados por las máscaras. Pero solo usamos máscaras si nosotros tenemos un buen sistema de verificación, de localización. Porque aquí, miren, ve, ya no usamos aquí en caso de radicirugía, lo vamos a ver en las clases posteriores, ya no usamos solamente los puntos que vimos, el anterior y las dos laterales, sino usamos las reconstrucciones en forma de N o en forma de Z, ¿no? Es decir, en cada uno de los cortes vamos a tener un número de nueve puntos en el cual va a ayudar a la reconstrucción, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí estamos hablando con estos tipos de inmovilizadores con una precisión de más o menos un milímetro. Podríamos hablar estos otros inmovilizadores tipo talón, otra vez, que tienen aquí que son fijados en el hueso craneal. ¿Ven? ¿Ven? Mírenme cómo entran las puntas en los huesos craneales. Aquí estamos hablando con una precisión de más o menos 1.38 milímetros. Otros son los inmovilizadores con moldes dentales, ¿no? Que son usados, ya les dije, para radicirugías fraccionadas. Estos hemos usado bastante también. Otros inmovilizadores que son a la parte dentales y que ayudan con algunos tipos de fijadores. Aquí tenemos el nivel de precisión. Entonces, esto va a depender, por ejemplo, aquí tenemos otros con menos de 2 milímetros. El grado de precisión lo va a manejar el servicio porque va a depender de muchos otros factores. Va a depender si estoy trabajando con 3D, YMRT, BIMAT, etcétera. Y va a depender también las herramientas con las que contamos. ¿Cómo hacemos las verificaciones? Simplemente con placas o lo hacemos simplemente visual o lo hacemos usando con Vincity, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver una serie de casos clínicos en el cual han hecho las evaluaciones de posicionamiento. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que considerar lo que dice la APM en el reporte del TG76. Porque para nosotros poder definir el nivel de precisión y exactitud en la reproducibilidad de los tratamientos, nosotros tenemos que saber que los órganos tienen unos movimientos que son involuntarios, como es en el caso de los pulmones. Los pulmones hacen estos. Al cambiar el volumen, sabemos que los pulmones van a tener volúmenes de 4,000, o sea, sin oxígeno, hasta 6,000 centímetros cúbicos. Entonces, estos cambios que van a depender otra vez si es niño, si es adulto, el movimiento de estos cambios no es de forma homogénea. Estas se van a mover más y menos hacia las laterales o antero-posterior, etc. Entonces, eso nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, aquí tenemos una serie, que es lo que hace el TG76. Han hecho una serie de evaluaciones de diferentes autores y saber el nivel de movimiento, ya sea en anterior-posterior, en lateral, etc., etc., superior-inferior. Y vamos a encontrar movimientos hasta de 9.4 de centímetros, 9.4 de milímetros, perdón, 6 milímetros, etc., etc. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí, aquí tenemos hasta 20 milímetros. Miren acá, 20 milímetros, 43 milímetros para casos de páncreas. ¿Cómo esto va a influir el movimiento del órgano? En el caso del páncreas, en el caso del hígado, vamos a tener movimientos, diferentes tipos de movimiento. Entonces, eso nosotros, ¿por qué es importante para el físico médico? Porque esto tiene que ser considerado durante la planificación para la determinación de los márgenes. Y esto tiene que ser trabajado en conjunto con el médico. Y ser considerado en la parte de posicionamiento, ¿no? Aquí tenemos, miren, ¿ve? Por eso que es importante estas publicaciones de la APM, diferentes tipos de tumores, el uso de diferentes tipos de herramientas, como caso de fluoroscopía, radiografía, resonancias magnéticas, etc. Y vemos aquí cómo vamos a encontrar los niveles de incertidumbre. Entonces, aquí yo les dejo diferentes tipos de tablas que son usados para cada caso, abdominales, si usamos un frame de una, un tipo de empresa, o un body, etc. Y cuáles son los niveles de incertidumbre. Vean aquí, por ejemplo, con tumores con movimientos respiratorios, tenemos hasta de 6 milímetros, si no usamos nosotros ningún tipo de inmovilizador, y así sucesivamente. Vean aquí, para el caso de mama, interfraccionamiento, para el caso de abdomen, te encontramos 3.7, 5.7, para superior e inferior, y en laterales 3.7, ¿no? Entonces, es importante revisar estas publicaciones, porque cuando nosotros vamos a comenzar a implementar los protocolos en cada una de las instituciones, pues tenemos que considerar con qué nivel de precisión vamos a trabajar, con qué nivel de exactitud. ¿Cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? Exactitud es cuando nosotros, el isocentro está en un punto, en X, Y, Z. Esto tiene que ser reproducible, porque este es mi valor de referencia. Y en el caso de las precisiones, es el grado de incertidumbre durante toda la lectura. Entonces, estos aquí, cuando nosotros hablamos acá, es el caso del grado de incertidumbre, es decir, la precisión durante todo el tratamiento. Entonces, vemos aquí diferentes tipos de publicaciones. Otra vez, va a depender si yo tengo, por ejemplo, un sistema OVI, si tengo un sistema de convincití, los niveles de precisión de mis inmovilizadores, etcétera. Entonces, para nosotros evaluar los errores, estos van a ser considerados como errores sistemáticos y errores aleatorios. Y la relación entre ellos, vamos a encontrar el error total, es decir, 2.5 del error sistemático más 0.7 del error aleatorio. Nosotros queremos hacer las evaluaciones. Yo les voy a pedir que revisen cada uno de estos artículos para que ustedes puedan entender mucho mejor de lo que estamos hablando. Ok, gracias.